Suavemente Quiero descubrirte, imitarte y socorrerte Desatar las aficiones que me hacen ser valiente Una sonrisa para ti es muy sencillo compartir No tiene gastos que incluir, incluso puede influir No te contengas de ofrecer ese rasgo suave de tu piel Tal vez convierta la razón en algo de malpredicción La sonrisa viene en la, de aquí para allá La sonrisa viene en la, de aquí para allá ¿Sabes quién vino? Tu amiga Tu amiga la casualidad nunca te suele abandonar Oye que mira que consiguete un trago y ponte a abarachar Que la realidad es otra día Tu amiga la casualidad nunca te suele abandonar Y el alma, el alma se llena de tanto y tanto pensar Las penas que da la soledad Tu amiga la casualidad nunca te suele abandonar Que bueno el momento deja de pensar muchacho Relate ya, nada cambiará Tu amiga la casualidad nunca te suele abandonar ¡Vamos! 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 Hoy quiero ver fotografías Porcelanas de la razón Y casi dormida del todo escondidas Caminantes que ya no ven Tiembla la luz, pasa No se va a morir No se va a morir No se va a morir No, 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 que va No se va a morir Si está ballito pegando me vino a tocar Y con él la rumba buena nos fuimos a vacilar ¡Ay!